Empecemos. Unión dejó escapar los primeros dos puntos de local. En el estreno de la Unión Magdalena en casa quedó en deuda lo afirmado por su técnico Carlos Silva. Convertir el estadio Sierra Nevada en un fortín para pelear un cupo a la Copa Libertadores de América. El onceno bananero no pasó del empate ante Alianza Petrolera y dejó escapar sus primeros dos puntos en el escenario Samario. El ciclón arrolló en los primeros 45 minutos a su rival, sin embargo, en la segunda parte el equipo no mostró el mismo comportamiento y terminó generando una sola ocasión de gol a través de un remate de larga distancia de Roberto Hinojosa. Al minuto 2 el Unión tuvo la primera opción. El volante de primera línea Jairo Palomino sacó un potente remate que saludó el palo de la mano derecha del arco custodiado por José Luis Chunga. Cuatro minutos después James Sánchez fabricó una linda jugada desde la media cancha y luego habilitó a Hinojosa, quien tomó el balón desde la banda derecha, se acercó al área, enganchó hacia adentro y sacó un disparo y con la punta de los guantes Chunga enviaba el balón al tiro de esquina, que al final no sancionó el central del partido. En la segunda parte Silva al ver que sus dirigidos perdieron protagonismo en la cancha, movió varias fichas, sin embargo, los cambios no dieron resultado y el equipo finalizó con un flojo segundo tiempo después de mostrar un buen rendimiento en la primera mitad, a la que solo le hizo falta el gol. En la segunda parte se esperaba que el Unión siguiera con el dominio, pero que mejorara la puntería. La historia fue totalmente diferente. Los visitantes se tomaron confianza y a pesar de que no generaron ocasiones más de dos ocasiones de riesgo en el arco de Sánchez, sí lograron quitarle la pelota al Unión y manejar los hilos del compromiso. Luego de este resultado, el Onceno Bananero es décimo tercero con dos unidades. El próximo partido del ciclón será el 31 de enero en el Estadio Manuel Murillo Toro de Ibagué frente al Deportes Tolima.